Pasean por los bancos Ángeles de guerra Ángeles de guerra Vienen a ministrar Ángeles de guerra Vienen a ministrar No quisiera que sucediera así No quisiera que sucediera así No es que sucedió Esta madre no te fue El espíritu de Dios Esto es lo que yo no traigo Si tú me vienes Yo quisiera que sucediera así Yo quisiera que sucediera así Ay yo quisiera que sucediera así Yo quisiera que sucediera así En el Ato Petro Resuccedido En el Ato Petro En la avenida esta mayor Y algo extraordinario Aconteció Y algo extraordinario Aconteció Y algo extraordinario Aconteció De ángeles De ángeles Con espada en mano Con espada en mano No, 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 que me parece Como que hay algo que se está moviendo en los aires Yo no sé si tú atacas con lo que estamos viendo en los aires Con espada en mano 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 Usted en vainada Con espada en mano Je te en vainada Je te en vainada Un escuche una vez que a mí me hablaba, yo escuché una vez, que a mí me hablaba, levántate, lo que hypocá살 es herida, levántate, lo que Leyada es tan desyaída. Recuerdo que había mancaba en el mundo, recuerdo que había aquí el vehículo. Arropez Llanos dijo qué me había visto que había nosotros. Acabamos duros con, la gente Mírenme a Julia, gloria del Vendero Santa. La pija dice que Pedro y Juan iban subiendo al templo del Hermoso. Pero la pija dice que llevaban un paralítico como de costumbre para que pidieran limón. Pero la pija dice que los caminos hundieron camino pero están de acuerdo. Cuando ellos llegaron allí el hombre como de costumbre empezó a pedir limón. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro miró a Juan y le dijo, si tú estás loco, es el que yo. Y lo que nosotros recibimos es el aposento alto. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a hacerlo en esta noche! ¡No te vienes de guerra! ¡No te vienes de guerra! ¡Se vuelve una estrella caigando por el... ¡Una simiente! ¡Dile, me golpearon a Julia! ¡Me calonniaron! ¡El diablo viene a tu palacio! ¡A la cabella! ¡Sóbica! ¡Lima vida! ¡Sin volumenía! ¡Soy hablando misterio porque yo no sé con qué es tu cuenta! ¡Sóbica! ¡Yo no sé con qué es tu cuenta! ¡Si te dicen que esta noche hay guerra por lo que es vuelta! ¡Alguien tiene que acionar a la palabra! ¡Sóbica! ¡Sóbica! ¡Prépárate a la gloria que en unos cuantos minutos se vaya el español aquí! ¡Porque hay gente que está naturales! ¡Sóñate! ¡Y hay un príncipe blanco en los aires! ¡Que si lo atacamos hay gente que muere aquí! ¡Porque tal vez! ¡Un príncipe blanco en los aires! ¡Y se ve la lucha que en mí! ¡Qué bíblico sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que Dios le dijo que de hoy que ahora vuelvo el río! ¡Que lo voy a probar! ¡Ségua! ¡Dile, me golpearon a ti! ¡No dije que me siento loca! ¡Ni me cosa! ¡Je ne! ¡Que estamos diciendo que hay guerra por la santuna! ¡Qué bonita posting! ¡Qué bonita posting! Esta noche hay guerra, yo pide adorar. Esta noche hay guerra, yo pide adorar. Estoy hablando con este quebró mis perigos. Yo pide adorar, yo pide adorar. Me pide adorar. Me pide adorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al nombre de Cristo, a su nombre, amén, la patrón me acaba de decir que vamos a cantar el coro de la ofrenda, amén, oh gloria al Señor, aleluya, bendito sea el que vive, levante su manito santo al cielo, oh gloria al Señor, aleluya, vamos a tratar de ser breve, a su nombre, oh gloria al Jesús, yo quiero sentir a un Cristo de poder, recuerden que el coro de la ofrenda, al Espíritu Santo, yo quiero sentir los ángeles del cielo, que hagan pena a mi lado, me ayude a vencer, que hagan pena a mi lado, yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir los ángeles del cielo, que hagan pena a mi lado, y me ayude a vencer, que hagan pena a mi lado, que hagan pena a mi lado, y me ayude a vencer, que acampen a mi lado 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 que acampen a mi lado